A mí siempre me gustó hacer la divulgación científica, pero arrancando de medios que no sean ciencias, por ejemplo una película. Comentar, explicar fenómenos científicos a partir de cómo aparecen en una película, en una publicidad, en un programa de televisión. Y en ese sentido los cienzos son especiales, porque en los episodios, en muchísimos episodios, hay escondidos chistes que tengan que ver con alguna cuestión científica. Yo con el tiempo fui, a medida que iban apareciendo cosas, iba tratando de escribir pequeños textos que presentaban el fenómeno tal como aparecían los Simpsons y a continuación trataba de explicarlo. Y eso en algún momento alcanzó un volumen tal que valió la pena recuperarlo en forma de libro y más tarde vino un segundo volumen. Así que ya tenemos todo lo que es ciencia, lo aprendí mirando a los Simpsons, volúmenes 1 y 2. Como recibido de una universidad pública, ¿qué valor tiene esto de la divulgación científica en este tipo del campo científico de ciencias exactas? Cumple dos funciones. Primero, desde ya que esto no reemplaza la educación formal. El que quiera saber la física va a tener que sentarse con la matemática y con las fórmulas. Esto es una aproximación incompleta e imperfecta a los temas científicos. Entonces sirve para eso, para aproximarse en forma incompleta e imperfecta antes de sumergirse en el tema formal, el que quiera hacer una carrera científica. Pero además, aún esta aproximación incompleta e imperfecta es como un ejercicio intelectual. O sea, tratar de entender esos chistes que aparecen en los Simpsons, aunque no nos convierta en doctorados en física, nos hace trabajar la cabeza y eso es bueno. Y esta aproximación imperfecta de la cual hablas, ¿a quién está dirigida? ¿A quién se puede acercar al libro y a este tipo de divulgación científica? Por un lado, todos aquellos que tengan alguna curiosidad científica, pero yo aliento especialmente a la gente que sea curiosa en general. Por eso que decía del ejercicio intelectual. Esto no necesariamente tiene que ver con la ciencia, sino con el pensamiento racional.